Vas a reventar, Pampito. No, yo no creo. Quedé mudo de una pieza. Marina Calabro no sale de Capital, no llega hasta Santa Fe. Pero por teléfono. Pero vos podés hacer amarre. La bruja no tenía teléfono. Pero amarre es online. ¿Dónde chequeas? Al de línea. Ojo, el amarre online. Ah, es verdad. Esperen, esperen. Quiero conocer a la bruja de Santa Fe. Si nos está mirando, que nos escriba. En privado, aunque sea. Hay una que se llama Leda. Bueno, pero ahí no es, va a haber 180.000. No, pero no es de acá. No, pero no es de acá. Pero no es la que va a almorzar conmigo. Pero no es bruja. La voy a huirar a Leda. La voy a huirar a Leda y a una bruja. Ah, bueno, por ahí la bruja es otro rubro. Ah, pensé que era astróloga. Bueno, más allá de eso, hablaste con Marina Fernández. ¿Qué dice? No, la verdad que... ¿Es cierto? No, no es verdad. ¿Lo desmiente? Que no cree en esas cosas. Le dije, no es tu amigo, Pampito, mi hijo. Y bueno, evidentemente no. Está decepcionada. Y tiene que revisar la lista de amigos. Sí, la verdad es que sí. Y además está muy sensible. Tiene que cambiar la agenda. Sí, basta. Menos bruja y más agenda. Pero si no la cambia, así como hace que no cambie a una persona que no le dio ni cinco de la Martín Sierra, me parece que a los 50 años la estén juzgando de con quién estás, si vuelves, si vas. Y sí, porque dice... Bueno, pero es parte de lo que hicimos siempre todos nosotros. Está bien, pero cuando es tu propia vida... Ah, bueno, pero no te gusta. Claro. Está bien, pero a ver, Marina lo lamento. Vos la abriste, los programas opinan. Hola, hola. Bueno, pero igual es válido. Ahora quieren cerrar, ya es tarde. Aparte con todo el quilombo que hubo. No, igual entiendo que estés fastidiada. Yo la vi el otro día, creo, con lo de Masócora, que decía, no hablo más de Rolando Barba, no sé en qué programa la vi. Sí, varias veces. Que caminaba y no hablaba. Sí, en el de Cari. Uno quiere que sea Seri, pero la verdad me parece que esta pareja... Yo no la veo. Es que se la amarre, Marixa, se la amarre. Mirá, Marixa, a mí me pasa lo mismo, pero la verdad la que la tiene que ver es ella. No, totalmente. O sea, cada una sabe. ¿Cómo la escuchaste a Marina? No, mal. ¿Mal? Llorando. ¿Llorada? Ah, llorada. ¿Sí? ¿Llorando? ¿Pero se va de viaje o no se va de viaje? Para mí tiene que ver más con lo que le está pasando que con lo que digan los medios. No, es con lo que dicen los medios. Bueno, mi amor, fue la conductora de infama. ¡Dale! ¡Claro! ¡Vamos! ¿Qué es eso que tiene que ver? Pero sí tiene que ver. Si hablaste mil veces de la vida de otro... Ah, yo era conductora de infama, entonces no me duele nada de lo que... No, no, está bien. Pero lo habíamos de todo. ¿Qué tiene que ver, chicos? Pero no hablas de ella. Te puede afectar igual. Está bien, te puede afectar, pero digo, no lo puedo creer. Permitime no poder creer que le afecte que estén hablando si ella fue al cumpleaños de Janina con este caballero. Apareció la bruja. Lo presentó. ¡No! Ya que yo la adoro, ¿eh? ¡Me levanto! Quiero hablar con ella. Pásamela. ¿Quién es? Tres, dos, uno. ¿Vos querés un amarre también? No, no, ya no. Yo soy muy... Ya lo tenés amarrado, lo agarraste. Ya lo hice yo. Y ya descubrí cómo es todo el cuento. Ah, te amo. Jesús es el puto amo. Sí. A ver. Sí. Tengo que reconocerlo. Te amo, hijo. Sí. Ay, Dios. Me voy a meter en problemas. Qué brava. Métete, métete en problemas. Me voy a pelear con todos. ¿Por qué? Cosa que no me gusta. No, dale. Ah, porque hubo más amarres. ¿Más? ¿Nos amarraron a nosotros o nos dieron una bruja? A la bruja. Sí. Le pidieron que nos calles. A Marina. No. Se la presentó otra periodista. No. Muy conocida. Sí, ya se hizo. Nancy. ¿Bien? ¿Pasos? ¿Nancy Dure? Sí, ¿no? ¿Nancy Dure? Ninguna de las dos. Es de intrusos. Ah, bueno. Me daba más un da igual. Entonces de ahí Pampito sacó la información. ¡Tauro! ¡Tauro! Marcela Pauro. Y hay foto de Marina con la bruja. ¡Ay! Hermoso. Sí, bueno, está bien. Chicos, estoy de una pieza. Una separada, por amor. No, 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 no. Me voy a desmayar. Estoy disfrutando. Como soy el juez de este caso, eso no quiere decir que haya acudido a su servicio. Pero pregunta. Porque la foto está por ahí. Podemos preguntar sobre la foto. La periodista se la presentó a Marina. A lo mejor se la cruzó nada más. No, pero digo... A ver, la periodista le dijo, che, tirale una marra esta que está desesperada. Pero, espera, la foto es... No, el contexto es decir, si la foto es en un café especialidad en Palermo, bárbaro. Ahora, si hay Marina con una gallina y la bruja... No, no hay gallina, no hay gallina. No hay gallina, no hay gallina. No sé cómo... Vení, Pepe. Vení, Pepe. Vení, Pepe. No sé cómo son los amarros, pero... Que no sea la gallina del estrictor. La gallina es para otra cosa. No, la gallina tiene que ser la guapa de la madre. El ritual de Moro es real. Se necesita un pelito. Humor popular, Pepe. Humor popular. ¿Qué más tú? Esta es la bruja. Y esta es Marina, claramente, ¿no? Ay, Dios mío, ¿está como una pollera blanca, larga? No, están lados de jean, con zapatillas, con camperitas de... Pero, verá, esta cara es de... De Marina de Adorno. De Macumba. De Macumba. De Amarre. De Amarre. Esta cara es... Funcionó. La de Marina de la bruja. Podemos investigar, a ver... Para que le voy a escribir... La cara es funcionó, que la tiene. El apellido de la bruja es morta. Le voy a escribir a esa persona. Sí, debemos saberlo. ¿A quién le escribí? Con cinco minutos. Ponelo en el grupo. La saco en vivo, te estamos llamando, brují. Atendeme. ¿Es Leda o es otra? No, 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 no. Es otra. Con J. ¿Mati con Julia? No me nombres, me dice mi fuente. Ah, ok. Está bien. No pa... Es esta. Es esta. No es Leda, está involucrada la periodista Tal. Pero entonces, ¿qué chusma la periodista a la que le contó a Pampito? La periodista Tal se la presentó a Marina. Y le contó a Pampito. Claro. No, yo no la quiero acusar, pero por ahí Pampito escuchó. Si la tiene cerca. Ella se la presentó... Es un puterío malo. Es la Tauro. Pero aquí se la presenta y después la vendía así. La Tauro se la presentó, sí, la Tauro. Pero ¿por qué la vendía así? Es más... Qué feo. Sí, es verdad. La bruja vino de Santa Fe para acá. ¿Le pagó el pasaje como a Barbano? Y si le pagó el pasaje a Londres, imagínate a la bruja. Le pagó el auto y la trae con cinco esclavos así caminando de Santa Fe. Pero para qué se saca foto. ¿Cómo Marina, una chica que sabe cómo se saca foto? Capaz que fue canje, mi amor. Marina la tenemos perdida. No sé qué nos pasa con Marina. Marina, foto. Ay, Dios. No dejes huellos. ¿La foto? No dejes huellos. Deja el auto mal estacionado. Lo hace todo mal. Lo hace todo mal. Pero cuando estás enamorada y así como que no sabes para dónde. A ver, una pregunta. ¿Ya se subieron al avión? Pero ya la está cagando. No, se subieron en veintipico de septiembre. ¿Y él está escuchando todo esto de la madre? Llegamos. No, no es verdad. Barbado. Se hospedó. Barbado, Liz. De acuerdo. Barbado, Liz. Barbado, que no la deje de nuevo. La bruja se hospedó en el hotel Cristóbal Colombo. Acá, acá. Acá está por la puerta. Acá está por la puerta. No, no, allá. Ah. En Constitución. Todo el cruz. En oro. Ah, sí, oro. Ahí vivía la bomba tucumana. Sí, y Emir, el turco, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y el turco, el boom, el boom. Me había olvidado de su existencia. Emir, dije. La foto la subió la bruja. Ah, entonces se la permitió. Eso no se hace. Sí, pero Marina se sacó con la bruja. Pero a lo mejor fue el canje. Pero a lo mejor fue el canje. Y hay quilombo, me dice. ¿Cómo hay quilombo? Con la foto. A Marina le dijo para que subiste la foto. Pensé que no la había apagado el amarre. Yo no hablé con Marina, pero Fernanda habló, él dijo que es todo mentira. Sí, obvio. Me dijo que ella no cree en esas cosas. ¿Y no será una foto de esto de inteligencia artificial? No, no, lo que puede es que si la encontré en algún lugar se sacaron una foto. Y ¿por qué esto pasa, chicas? Por supuesto, por supuesto. Ay, tengo que sacarse una foto conmigo, pero siento que era la bruja que hacía los amarros. Más información, más información. Esperen, esperen que cada vez es peor. La bruja, y ahora sí ya te meto, Tauro, lo lamento. Sí. La bruja paró en la casa de Tauro. ¡No! ¿Pero es que es Tauro la que la vendió? No sé yo, no sé. No, lo que pasa es que Tauro hace como esas sanaciones, viste, como que está metida en la energía. No, pero pará, no mezclemos. Una cosa es sanación y otra cosa es ser religioso, otra cosa es ser amarré. Y ya la brujería, la gallina, la madre, el cruce, la vela negras. No, muy oscuro. Tengo otra información. Pero acá me dicen, pero pará, paró en la casa de Marcela y el hotel, el que nombré recién, canje de Tauro. O sea, después la derivó. Un día la agarró en la casa y la tiró al hotel. Le habrá limpiado la casa y después la mandó para el hotel. Pasó un día con Tauro y otro en el hotel. Habría que ver qué tipo de historia le hizo la Tauro. Vino una semana, la bruja de San José Mirá. Se ve que ha tenido mucho fama en una estadía completa. Así como ayer dijimos que lo de Pampito era mentira con Matilda, que lo admitió Matilda y yo lo admitió Benito, Pampito en esta tiene razón. La bruja intervino, existe. Una semana, viernes pasado, vino con la familia. ¿La bruja? Ah, metió vacaciones. Sí, vacaciones de invierno. Claro. Hizo Holly de verano. Los ángeles ya. Ligali Blonde. Todo fue a ver, la bruja. Bueno, me llama poderosamente la atención que Pampito se haya guardado esta información para la columna y no la haya contado en intrusos. Sí, para no vender la Tauro. Y por ahí la Tauro le dijo, no. Bueno, por eso. Viste que la Tauro es bocona, si está ahí, por ahí se la tapa. Por eso, por eso. Yo fui yo, dice Tauro, se manda presa. Te cuento algo, en otro programa de televisión de aire muy conocido, este chimento se contó detrás de cámara. ¿En cuánto? O sea, como comidilla. No, no. ¿Te fue la línea? No puedo decir en qué programa. ¿Intruso? Intruso. Pero en un programa donde trabajan panelistas también. Ah, el intruso. No debe ser en el intruso, no escucho Pampito. Es Telefe, ¿no? Para mí es Telefe. Es Telefe. Es Telefe. Chicos, es el de Sorcín. Es Sorcín. No, no es el de Sorcín, no es Sorcín. No, 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 no. Es el de Carmen. O sea, se sabe, se sabe también. Bueno, la semana pasada en Bendita justo Beto hizo un chiste sobre esto. Dijo, ah, le hizo agua de bóxer. Ah, bueno, también lo deben saber ahí. No, no sé, hizo un chiste. Entonces es un secreto a voces, chicos. Entonces ya no es un secreto. Nos enteramos recién nosotros. Chicos, no hay que contarle nada a Tauro. O no hay que hacer nada a través de Tauro. No, no queda nada. Un poco confiar. No, o sea, hay que tener cuidado porque ya no quedan amigos. No, que Tauro no abrió la boca. Sí. Sí, se lo contó Pampito. ¿Qué se lo contó Pampito? Yo no sé. Alguien lo sabe de algún lado. Marina no se lo va a cantar. No, no se lo va a cantar. La bruja. Barbano menos, pues. Están tirando ahora el amarre. Se levantó la foto. Barbano no va a ir a Londres si lo amarraron. ¿Qué tipo de amarre sabemos? Llega a Londres, queda amarrado acá en Buenos Aires. Y yo no sé si me subo. ¿Y ya suspendió una vez el viaje? Sí, claro. ¿Te dijeron el tema del amarre? Con lo que cuesta reprogramar los pasados. Con lo que cuesta convencer a Barbano. 2.000 dólares más por pasar. Voy yo, Marina, con vos. ¿Cuánto le habrá cobrado el amarre? Eso me preocupa. Le acabo de preguntar. 2.000 dólares. 5.000. Le acabo de mandar un WhatsApp a la bruja. ¿Estamos consultando a la bruja? Me puse, buena, Jessy, ¿cómo andás? Decirle que le querés hacer un amarre a alguien. Estás ahí, soy Pepe Ochoa de la... No dé más nombres. No dé más nombres. Voy a preguntar al chat de inteligencia artificial. ¿Cuánto cuesta un amarre? ¿Qué tipo de amarre? Pero la señora está hablando con la señora. Me dice en la fuente no es Tauro. ¿Cuánto me cobras? Otra persona me dice en la fuente no fue Tauro. Así que Tauro no la vendió a Marina. Le está de ayuda. Entonces fue la señora, listo. O alguien que... Ya se hizo conocida. Más de uno me está escribiendo para ver dónde fue hacer la amarre. Pará, pará, pará. Que deje de confiar en la bruja. La bruja está enojada también. ¡Ah! Que no se enojó. ¿Pero para qué subió una foto? ¿Por qué se enojó la bruja? Y se viene, me dice, un lindo quilombo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Estaba leyendo lo que me va llegando. ¿Qué va a contar la historia? Vayan a buscar a la bruja. Ahí estamos. ¿A dónde está? Está llamando a la bruja en vivo. Está desesperado, Ochoa. ¿Pero por qué quilombo? ¿Qué puede llegar a contar a esta mujer? Ay, chicos, parece que... Llamá a la bruja. Parece que dije algo muy inexacto, porque me están reputeando porque dicen que Leda jamás haría una amarre. No, no, es sanadora. Leda es sanadora. Leda es sanadora. Chicos, discúlpenme. Leda es sanadora, no hace amarre. 3.500 una amarre, más o menos. ¿Pesos? No, peso. ¿Pero vos estás loco? Es un poco. Igual la bruja debe saber que sale más. 35. Ya seguro sabía que íbamos a hablar de ella. Depende de la amarre, Ángel. A mí me dicen 150.000 pesos una amarre. 150.000 pesos una amarre. Depende de la persona y si no funciona, la amarre... Acá me dicen que habría pagado 400 lucas. La bruja tiene una gana de hablar. En 3, 2, 1, la tenemos conectada en Zoom. Que venga, que venga. Yo la estoy llamando y ante la duda quiero ver qué queda en su contestador. Qué fuerte todo es. Qué fuerte, dice Marica. Claro. Muy caro el amarre. Buscate otro. Eso fue, claro. Igual, qué impresión, chicos. Son todos impíos. No tienen religión. Impíos, qué linda palabra. Para creer en un amarre, chicos. Matilda, vos amarraste a Matilda. Matilda sale, ¿eh? No pedo. Con las patas la amarraste. Ahora, ¿no podía haber acudido a sus servicios por otra cosa? Cuando te chupó las patas, ahí se amarró. Ahí salió corriendo. Acá una amiga que debe estar interesada en este tema, me hace una pregunta. A ver, vos, Nacerona, que sos la bruja. ¿Una amiga tuya? Sí. A ver. Ay, no. No es Marina, ¿eh? No, no, no. Con Marina no hablé, juro, de este tema. Me dice, ¿el amarre es reversible? Me dice, porque después si lo amarrás y te lo querés sacar de encima... Es como, no lo puedes matar. Es la primera idea que me escribió a mí. Sí. Es reversible. ¿Ah, sí? Hay un desamarre. Hay desamarre. Hay desamarre. Hay desamarre. ¿Cómo sabés vos? ¿Por qué? Porque yo no sé. Porque yo tengo una amiga que lo hizo. No, yo no. Yo no. Una amiga me contó. Esas cosas tienen re... Todo lo que es lo que tiene, tiene una vuelta terrible. Con esta estupidez me olvidé de la lista del cantando, que la tengo acá pendiente. Pero no, pero esto está bárbaro. Sí, bueno, pero ahora seguimos. Sí, yo quiero la lista del cantando igual. Ahora te he tirado, porque hay gran hermanos en la lista del cantando.